Oh, 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 oh Quiero vivir mi vida, quiero ir con amigos Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal En noches primaverales al reflejo de la luna Dibujaba la laguna, cantaba mis madrigales Aprendí a los quebrachanes, pasar la vida cantando Y en mis pensos ir dejando pa' que queden los parales Tiro al pueblito querido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré como un recuerdo querido Porque en el chaco vacío, donde pase mi niñez Ah, oh, 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 ah, 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 ah Orillas del río negro, escuché por vez primera Con dulce voz verdadera, el amor de un ángel Por eso he dejado ayer, mis recuerdos más sinceros A vos expresé te quiero, hasta que te vuelva a ver Mientras iba llevaré, como un recuerdo querido Porque en el chasco vacío, donde pase mi niñez Tres países se unieron para acabar con la nación Pero el pueblo paraguayo, supo ahí poner el pecho Defendiendo su derecho como sagrada misión Y su jefe, el mariscal, prefirió ser inmolado que aceptar la rendición ¡Gracias! 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 Y esta selección de Emiliano que dice así ¡Gracias! 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 Y la vuelta y seguimos Pero esta es la gloria como el canguá ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Señor! Y para que el cañón no sube mientras la llamamos caíjame hasta avión A ni un peber en lo cuba y muralla como iba el cual quinta división Ya le digo, o el momento en el caño jamón, carata y lengüe A olloa, a riña, que se apellura, y de bulloa, con y de un buen A vaya el cangüeco, a peja, pepe, a cabera, cuera Omo Sarandí, alo, si, rica, tima, se teja y me ve Tigo, huelme, huay, salomito, cupí Natacupi, minwa, na la visera, patamundo, jose, pura, kimí Amongara, imwa, na, guatina, ha, ser, requimiente, to' sentulluti Número tres, ser, requimiente, tamo, yarome, no yekua Forutín, dan agua, ser, campamento, la muralla, diva, oye, ja Forutín, dan agua, ser, campamento, la heroica, quinta, ser, división Número tres, ser, requimiente, solito el uno Se batalló Quiero vivir mi vida, quiero ir con amigos Quiero dejar de lado todo lo que me hace mal